Los cambios de clima y otros factores han aumentado los casos de infecciones respiratorias, por eso la Secretaría de Salud de Fusagasugá hace algunas recomendaciones. Boletín informativo, Secretaría de Salud de Fusagasugá, juntos si podemos. Las infecciones respiratorias son ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos que se transmiten de persona a persona a través de las gotas de saliva que expulsamos al torcer o estornudar. Como parte de las recomendaciones que da la Administración Municipal, juntos si podemos, en este momento se nos avecina o estamos pasando por una nueva temporada invernal, la cual es uno de los principales factores de riesgo ambiental para contrar infección respiratoria aguda. Por eso la Administración Municipal desea dar una serie de recomendaciones con el fin de evitar la transmisibilidad de estas enfermedades infectocontagiosas y mitigar el impacto que genera en nuestra población fusagasugueña. Bueno, el llamado a los padres de familia para que tengan en cuenta las recomendaciones que deben hacer cuando existen síntomas de alarma. ¿Cuáles son los síntomas de alarma para acudir al médico? Importante recordar que no todas las infecciones respiratorias requieren hospitalización ni atención de urgencias. Están asociados a unos signos de alarma y es sobre todo en la población menor de 6 años, cuando al respirar, al tomar aire o al expulsar se expanden demasiado o se hunden las costillas en los menores de 6 años. Cuando hay aleteo nasal, cuando se presenta fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, cuando hay un decaimiento, cuando el niño no puede beber o tomar el pecho o cuando está bastante irritable o bastante lloroso. Es importante realizar algunas acciones para prevenir las infecciones respiratorias. Por esta razón la Secretaría de Salud da a conocer las principales recomendaciones que nos pueden evitar adquirir esta clase de infecciones. Tener un correcto y un continuo lavado de manos. Recomendación número uno. Recomendación número dos, tratar de no saludar de manos, porque a través de las manos es uno de los principales vehículos de transmisión de las infecciones. El uso del tapabocas o de máscaras faciales cuando tenemos sintomatología respiratorias. Y algo muy importante es evitar asistir o estar en sitios donde hay bastante aglomeración de personas, con el fin de evitar la transmisión a otros habitantes de nuestro municipio de Fusagasuga. Vamos con unas informaciones de las últimas horas en el lapso de 60 segundos. Hacia las 4 de la tarde por accidente se cerró la vía Mosquera hasta Peaje Mondoñedo. La concesionaria de BISAP informó que debido al accidente ocurrido en el kilómetro 115, se realizó cierre total de la vía desde la Glorieta de Mosquera hasta el peaje de Mondoñedo, y que se encontraron cables de energía sobre el corredor, los cuales ya están siendo atendidos por Codensa Energía. También informaron que el accidente fue propiciado por una grúa que perdió el control. Varios ciudadanos y funcionarios acudieron al llamado de la Administración Municipal de Fusagasuga para movilizarse en bicicleta o a pie con motivo del día sin carro. Dentro de esta jornada, los trabajadores de Amser Fusa se dieron cita en el parque Maxaya y realizaron el recorrido hasta llegar a las oficinas de la empresa, mostrando compromiso con la preservación del medio ambiente de la ciudad. Ciudadanos informan que unos volantes se están distribuyendo en el municipio en donde ofrecen préstamos inmediatos de dinero, pero para ello solicitan consignar 180 mil pesos de un seguro de crédito. Y al parecer es una estafa ya que en la publicidad aparece el logo de Paga Todos y al preguntar en las oficinas les manifiestan que no tienen conocimiento de estos créditos. A continuación los dejo con una importante información de la Administración Municipal. La Escuela de Formación en Pintura de la Secretaría de Cultura de Fusagasuga trabaja con públicos de todas las edades, incluyendo personas en condición de discapacidad cognitiva. El arte siempre ha sido una forma de comunicarnos, es una forma fácil, porque lo primero que nosotros aprendimos fue a dibujar, lo primero que nosotros aprendimos fue a rayar en la cueva con un carbón. Por eso a un niño que tiene problemas de comunicación, cuando nosotros lo dejamos y le damos libertad para que él pueda expresarse a través del dibujo, a través del lápiz, a través del color, sin calificarlo, sin criticarlo, él va encontrando, el arte mismo le va dando herramientas, le va dando caminos para que él salga de esas tinieblas. A través del arte puede encontrar una salida, una persona que ha caído en depresión, como usted lo dice, puede encontrar una salida, una libertad, una alegría. Por eso el arte siempre es importante que esté en todos los estamentos y en todos los espacios de la comunidad y de la cultura social. Nos ha funcionado muchísimo cuando los papás llegan y nos cuentan, mira mi hijo es desobediente, mi hijo no da bolas en el colegio, mi hijo está aburrido, deprimido. Entonces nosotros usamos estas pinturas, usamos estos vidrios, usamos estas maderas, para que ellos plasmen lo que sienten, cuando ellos plasman lo que sienten, nosotros podemos entenderles y podemos ayudarles. Y lo más hermoso es saber cómo ellos crean cosas y cómo nos cuentan cosas a través del dibujo, a través de una pintura. Es mucho agradecimiento porque acá nos han enseñado mucho a socializarnos, a crear un grupo. Yo le agradezco mucho al profesor por haber enseñado algunas técnicas de pintura, agradecido por también a poderme socializar un poco más con otra gente de la edad de uno o de otras edades también. Entonces el agradecimiento al profesor es por ese lado. Vamos a un corto receso comercial, antes los dejo con las imágenes del día de regreso. Hablaremos de cuántos caninos quedan en el albergue de la Asociación Defensor de Animales de Pusagasugá, ADAF. Gracias por ver el video.